Estamos iniciando Estamos iniciando El viaje que te llevará A un mundo mágico Donde existe solo un lenguaje universal La música La música No sabes cuánto me fue Saber que no fuiste sin ser Que al final no fuiste quien dijiste Que eras que no valió la pena Entregarte tanto amor No sabes cuánto me fue Quierarme por bocas a que Que en mis espaldas me burraste de mi corazón Qué dolor y qué tristeza Saber que fuiste tú Quien rompió todas las promesas Esta historia tú serás Quien lleve el cargo de conciencia Que no me amaste de verdad Porque no fuiste sincera En cambio yo Te di mi amor a manos llenas Te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar Nunca fue con la intención De lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste piedad Me pegaste donde duele más A sangre fría y sin razón Me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas sin intención En cambio tú apuntaste al corazón En cambio yo te di mi amor A manos llenas Te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar Nunca fue con la intención De lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste piedad Me pegaste donde duele más A sangre fría y sin razón Me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas Tal vez yo te hice mil heridas Sin intención En cambio tú apuntaste al corazón En cambio yo Te di mi amor a manos llenas Te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar Nunca fue con la intención Nunca fue con la intención De lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste piedad Me pegaste donde duele más A sangre fría y sin razón Me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas Sin intención En cambio tú apuntaste al corazón Si está contigo no es por amor Si está contigo hoy Solo es por dolor Ella quiso ver en ti una falsa salida Porque llegaste en el momento En que estaba perdida Si está conmigo es por amor Si está conmigo no es por dolor Tal vez llegué cuando ella estaba confundida Pero yo supe devolverle la sonrisa Y hoy solo es mía Ella solo es mía aunque no quede Ella solo es mía aunque te duele Ella solo es mía Tú eres el dueño de su carne y de sus huesos Yo soy el dueño de su amor y de sus besos Yo fui quien le sembró en su vientre vida Yo sigo siendo el dueño de sus sentimientos De sus pensamientos Ella solo es mía Tú eres el dueño de su carne y de sus huesos Su vida es toda mía Completamente mía Tú solamente estás viviendo de mentiras Ella solo es mía Siempre será mía Siempre será mía Siempre será mía Y solo es mía Y solo es mía Y solo es mía Y solo es mía aunque no quede Y solo es mía aunque te duele Ella solo es mía Yo soy el dueño de su amor y de sus besos Yo fui quien le sembró en su vientre vida Yo sigo siendo el dueño de sus sentimientos De sus pensamientos Ella solo es mía Tú eres el dueño de su carne y de sus huesos Su vida es toda mía Su vida es toda mía Completamente mía Tú solamente estás viviendo de mentiras Ella solo es mía Siempre será mía Siempre será mía B で Señor, nunca he sido Lo que tú esperabas No entiendo qué haces conmigo Si mi amor no te llevo al corazón Lo mejor será decirte adiós Sin mí solamente encontraste defectos No entiendo qué haces conmigo Si mis besos no encendieron tu piel Lo mejor será dejarnos de ver por qué Somos dos corazones sin suerte Que el destino juntó por error Una mezcla de agua y aceite Una historia de amor que jamás comenzó Somos dos corazones sin suerte Enredados entre odio y dolor Tú jamás llegarás a quererme Yo pierdo mi tiempo Malgastando mi amor Una vez más el maldito destino se equivocó Estos dos corazones sin suerte Que el destino juntó por error Una mezcla de agua y aceite Y aceite una historia de amor Que jamás comenzó Que jamás comenzó Somos dos corazones sin suerte Enredados entre odio y dolor Tú jamás llegarás a quererme Tú jamás llegarás a quererme Y yo pierdo mi tiempo Malgastando mi amor Una vez más el maldito destino se equivocó ¡Seguro! 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 Si yo tuviera el valor De pararme frente de ella y decir Que la sueño a diario Que la sueño a diario y me siento a su lado Y que saberla lejos me pone muy triste Si yo pudiera decirle que Cada mañana que la veo pasa Me sigo ilusionando y me estoy animando A confesarle que la amo loca a mí Ella no sabe Como la estoy queriendo Ni se imagina Que mañana le diré Le diré que yo la quiero mucho Que se ha metido que mi corazón Que un sentimiento se apodera fuertemente De mis pensamientos que me muero por su amor Le diré que con tan solo verlo Mi alma se celera y solo pienso en ella Que si quisiera ser mi novia Le daré a mi vida entera Y solo vivirá por ella Ella no sabe ¿Por qué no debe ser miensivamente? ¡A definición! ¡Suscríbete! Ella no sabe cómo la estoy queriendo Ni se imagina que mañana le diré Le diré que yo la tengo mucho Que se ha metido aquí en mi corazón Que un sentimiento se apodera fuertemente De mis pensamientos que me muero por su amor Le diré que con tan solo verla Mi alma se acelera y solo pienso en él Que si quisiera ser mi novia Le daré a mi vida entera y solo viviré por ella Ella no sabe ¿Verdad? 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 Daría mi vida entera por saber De que hablan todos tus silencios Por enterarme porque el brillo de tus ojos cuando te beso Daría hasta lo que no pudiera hacer Por conocer más de tu historia Para borrar de tu memoria que era un momento de dolor Que otro amor dejó Daría lo que fue Por hacerte feliz Daría mi vida entera si quisiera Por tu amor todo lo diera Por amarte como hoy te estoy amando Lo cambio todo en un segundo sin pensarlo Cambio mi suerte, mi futuro y mi pasado Por amarte como te amo Te daría mi amor Te daría mi corazón aunque no deba Y sin dudarlo todo el tiempo que me queda Un beso a diario, mi canción y mil estrellas Mi mundo y mi poesía Por ti todo lo daría Música 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 María lo que fue Por hacerte feliz María mi vida entera si quisieras Por tu amor todo lo diera Por amarte como hoy te estoy amando Lo cambio todo en un segundo sin pensarlo Cambio mi suerte, mi futuro y mi pasado Por amarte como te amo Te daría mi corazón aunque no deba Y sin dudarlo todo el tiempo que me queda Un beso a diario Un beso a diario, mi canción y mil estrellas Mi mundo y mi poesía Por ti todo lo daría Por amarte como hoy te estoy amando Lo cambio todo en un segundo sin pensar Cambio mi suerte, mi futuro y mi pasado Por amarte como te amo Te daría mi corazón aunque no deba Y sin dudarlo todo el tiempo que me queda Un beso a diario, mi canción y mil estrellas Mi mundo y mi poesía Por ti todo lo daría Música 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 Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado A tu corazón Son cosas del amor Música Música Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo Tu corazón Son cosas del amor 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 Ojalá que la vida te haga sufrir, ojalá que tu invierno sea un infierno, ojalá que tu tiempo se haga eterno. Que no encuentres quien te lleve de la mano, que el dolor te acompañe todo el año, ojalá que no tengas primaveras, que no encuentres quien te diga cosas bellas, ojalá, ojalá. Que llores cada noche recordando nuestro amor, que te cale el frío de la noche y sientas que te falta el aire, que estés sola y que sufras como yo, que te llenes de reproches que me vuelve indispensable. Que sientas que termina el mundo y no encuentres razón, para seguir viviendo y te das cuenta de que te hago falta, ojalá te duela oír esta canción, y te partan al vendote sin guardar yo la esperanza, ojalá, 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 ojalá. Que llores cada noche recordando nuestro amor, que te cale el frío de la noche y sientas que te falta el aire, que estés sola y que sufras como yo, que te llenes de reproches que me vuelve indispensable. Que sientas que termina el mundo y no encuentres razón, para seguir viviendo y te das cuenta de que te hago falta, ojalá te duela oír esta canción, y te partan al vendote sin guardar yo la esperanza, de que te llenes de nostalgia y con cualquier fin esto llames, ojalá que un día me extrañes, ojalá, ojalá. ¡Gracias! Disculpa, no quería molestarte, solo quería escuchar tu voz y nada más. Había prometido no llamarte, pero me está quemando el frío en esta soledad. No quiero malentiendas mi llamada, ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás, pero me está costando mucho ya no olvidarte, y quiero saber qué estás haciendo para olvidarme. La llamada es para decirte, que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste, me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llamada es para decirte, que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas, y me dicen que se sienten solas, que en mi reloj no camina las horas, que me haces falta para seguir vivo. La llamada es para decirte, que aún te amo, que aún te amo. No puedo acostumbrarme a estar tan solo. Me haces falta y sin tu aire muero de a poco. Me acostumbré a estar tan solo. Me acostumbré a tus manos, me acostumbré a tu voz, y con tu ausencia no camino el tiempo en mi reloj. La llamada es para decirte, que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste, me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llamada es para decirte, que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas, y me dicen que se sienten solas, que en mi reloj no camina las horas, que me haces falta para seguir vivo. La llamada es para decirte, que aún te amo, que aún te amo. La llamada es para decirte, que aún te amo, que aún te amo. La llamada es para decirte, que aún te amo, que aún te amo, que aún te amo. Eres tú, mi mejor poesía, mi alegría y mi calma, mi momento cuerdo, eres mi sueño eterno. El agua me alimentó, mi complemento, eres todo mi tiempo, eres mi rayo de sol, eres mi amor perfecto. Apenas sí me acuerdo que no tenía vida antes de conocerte, tenía la fe perdida hasta el bendito día en que cambiaste mi suerte. Contigo tengo todo, no me falta nada, mi calor en las madrugadas, mi valor, mi coraje para desnudarte hasta el alma, hasta que llegue el alma. Contigo tengo todo, no me falta nada, hay amor, solo faltan palabras y tiempo para regresarte, aunque sea una parte de todo este amor. Contigo tengo todo, no me falta nada, hay amor, solo faltan palabras y tiempo para regresar. Contigo tengo todo, no me falta nada, hay amor, solo faltan palabras y tiempo para regresar. Contigo tengo todo, no me falta nada, aunque sea una parte de todo este amor, eres tú. Contigo tengo todo, no me falta nada, hay amor, solo faltan palabras y tiempo para regresar. Contigo tengo todo, no me falta nada, hay amor, solo faltan palabras y tiempo para regresar. con otras caricias no puedo arrancarla, conforme se pasan los días, hace más medida y mis días la extrañan. ¿Cómo, cómo aceptar que ella no es mía, que la he perdido? Si con ella dormí de mis sueños, nada me faltaba y el mundo era mío. Y ahora que no está conmigo, lo he perdido todo, me siento vacío. ¿Cómo voy a hacer pa' olvidarla? Si hasta está en el aire caiga yo respiro. Y todo la recuerda y mi mente no concibe, ¿por qué no dejo huellas a dónde pudo irse? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejo tan solo? No lo entiendo. Y todo la recuerda y muriendo estoy por verla, si hacen eternos los minutos, me está matando no tenerla. ¿Cómo la haré para olvidarla, si vivo para recordarla? No lo entiendo. Y todo la recuerda y mi mente no concibe, ¿por qué no dejo huellas a dónde pudo irse? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejo tan solo? No lo entiendo. Y todo la recuerda y muriendo estoy por verla, si hacen eternos los minutos, me está matando no tenerla. ¿Cómo la haré para olvidarla, si vivo para recordarla? No lo entiendo. Gracias. 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 Gracias.